hola gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal esta vez nos encontramos en project slayers y nos encontramos chicos haciendo un showcase a toda la respiración de rayo como pueden ver lo tengo a maestría o máster y 100 oa nivel máximo además de eso tenemos aquí el poderoso pues atuendo de zenitsu todopoderoso que impone y además de eso chicos tengo el clan de agatsuma que es el clan de zenitsu o el clan que es el mejor para la respiración de rayo aquí lo pueden ver así que tenemos un showcase completo no al máximo todopoderoso y con el clan agatsuma vamos a comenzar con la poderosa respiración de rayo primer ataque es aplausos de trueno vamos a verlo por aquí letra z como pueden ver avanzamos hacia el enemigo y lo dejamos estuneado este ataque de aquí está muy pero que muy bien sin mentirles para comenzar combos para literal todo este ataque de aplausos de trueno creo que es el mejor ataque de la respiración de rayo y se desbloquea apenas la tienes no vamos a verlo por aquí hacemos un combito así rápido y con aplausos de trueno dejamos estuneado el enemigo y literal le podemos seguir haciendo un combo sin mentirles la primera habilidad aplausos de trueno creo que es la mejor literal es la mejor habilidad de todas pero sin mentirles está muy pero que muy bien o sea el zoom que tiene esto quiero que ven el zoom que tiene esto sea aunque te golpeen aunque haga lo que sea haces aplausos de trueno y es que lo dejas completamente estuneado para poder hacerle combos muy buen ataque poco cooldown y créanme en que creo que es la mejor habilidad para comenzar combos no igualmente se puede usar digamos si el enemigo está un poco lejos vamos a simular que está ahí a lo lejos pues lanzamos aplausos de trueno y como pueden ver queda completamente esto no es decir el cooldown es más o menos largo lo anerfiaron un poquito la respiración de rayo porque estaba medio p entonces ya se pueden dar una pequeña idea no vamos a ver la siguiente habilidad letra x es relámpago de calor estabilidad aquí es simplemente épica quiero que vean esto como pueden ver lanzamos un relámpago al enemigo que hace 24 de daño y bueno está bastante bien sin mentirles no me quejo creo que es un ataque bastante poderoso y más que todo sirve para pues cuando el enemigo está bastante lejos no digamos le hacemos por aquí un combo se aleja un poco pues aplauso de calor bueno relámpago de calor no es aplauso de relámpago de calor y ya está esta habilidad aquí pues simplemente lanzó un relámpago es el enemigo y le hace daño o sea simplemente es eso no tiene ni me gusta lejos pues relámpago de calor y lo traemos hacia nosotros no es que haga mucho daño pero está muy bien para atraer enemigos o para cuando tienes un gran grupo pues tiene un ataque en área no un área bastante buena tampoco es que sea la mejor pero decente vamos a ver una vez más relámpago de calor por aquí un muy bueno y si lo combinamos con aplausos de trueno pues tienes un combo asegurado literal tienes casi un combo asegurado es más que todo para atraer enemigos para romper defensa etc vamos con la siguiente habilidad que es cortes rápidos letra c vamos a verlo por aquí esta habilidad más que todo sirve para hacer combos aéreos creo que ven esto vamos a ver si lo podemos hacer por aquí un combo aéreo bueno si es que no se la ya que no entiendo muy bien por qué proyecto se me estaba leyendo pero a ver combo aéreo dije ahí está y le hacemos los cortes rápidos no este vídeo de aquí más que todo es para hacer combos aéreo ya se los digo yo no sirve tanto para pues por así decirlo para comenzar combos simplemente es para seguirlos no vamos a ver por aquí a ver que se cargue el cooldown ahí está combo aéreo y cortes rápidos es una habilidad muy buena si mentir le hace buen daño tiene un cooldown más o menos decente y más que todo yo le recomiendo estabilidad para acabar combos no lo usen tanto para comenzar combos porque no sirve pero si quieren comenzar un combo quiero que vean esto comenzamos aquí y enlazamos el aplausos de trueno si quieren hacer un combo ya les digo yo que no es lo mejor yo recomendaría para combos aéreos o para seguir combos no tanto para pues literal para eso no para seguir combos no tanto para comenzar los es simplemente para seguir combos el daño que el daño que está bastante bien lo único malo es que se puede bloquear con una espada entonces si te bloquean estabilidad creo que queda un poco inútil no vamos a ver también la animación que está muy bonita la animación como pueden ver también está bastante bastante bonita y bastante notoria vamos a ver la siguiente habilidad que es rumbling thunder estable de aquí la anerfearon de una forma tremenda la letra v y bueno decir la letra v la anerfearon una forma tremenda estable aquí antes me encantaba porque era como la letra x pero mejorada pero ahora literal a ver por un lado está bastante bien para comenzar con vos pero es que es súper lento men la habilidad literal ya te golpean antes que puedas de la habilidad es súper pero que súper lento ojo bueno pues está aquí en el showcase me quiere hacer como nada este bien aquí está muy bonita quiero que la vean hasta la postura y todo está genial pero ya les digo yo que no sirve o sea estable de aquí sin mentirte no sirve simplemente sirve para iniciar combos pero es que súper lento men sin mentirles apenas te golpea alguien establece cancela o sea sin mentirles es no creo que lo más feo por así decirlo que apenas usas la habilidad la se cancela o sea se cancela completamente quiero que vean esto gay en combo aéreo no sirve en con varios que no sirven mira se muestra el que por aquí y es que me alcanza a golpear pueden ver esto o sea pueden ver que en combo aéreos no sirve para absolutamente nada te alcanza a golpear el enemigo y eso es difícil o sea y te acaso de golpear a alguien es que no 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 la habilidad no es ya te digo yo que la habilidad aunque puede ser bonita aunque puede ser lo que tú quieras pero si está muy bonita la animación hay que resaltarlo pero es que no o sea yo lo usaría para comenzar con vos pero es que es súper lento y hasta que todas la habilidad y todo eso es que no te digo yo o sea ya te golpean ya te hacen de todo hasta que hagas la habilidad en un deseo que tuvo pero igualmente hace buen daño hace 22 por 4 por 3 está bien vamos a ver la sienta habilidad que es espíritu de arroz no sé si te viene esa traducción pero esta habilidad también es bastante bastante buena quiero que la vea espíritu de arroz lo que hace es hacer un teleport hacia el enemigo como pueden ver el teleport está bastante bastante chetado ojo me hizo un perfecto aquí el teleport está bastante bastante bien creo que es uno de los más bonitos que he visto o sea el teleport está muy bien y sirve para cuando el enemigo está lejos cuando está cerca es un teleport súper rápido y para seguir con vos quiero que vean esto a ver vamos a golpearlo por aquí la al almen y le hacemos el espíritu de arroz como pueden ver es un literal está p si mentiras me gusta me gusta cómo está hecho esto o está diseñado está bastante genial es un teleport bastante poderoso y crámen que hace bastante daño vamos a pasar con la última que es a bueno la traducción está un poco mal es el six volt o bueno los seis chispasos y no estoy mal en español esta traducción está mal hecha yo le voy a decir los seis pasos quiero que vean esto está muy genial estabilidad literal es la habilidad más fuerte del clan de cenizu bueno de la respiración de cenizu o la respiración de rayo como se le quieran decir es la habilidad más fuerte en la que hace más daño hace un año de 74 y además de eso es como a la letra z esta estabilidad si me encanta la última creo que es la mejor para mí o sea sin mentirles yo creo que la última es lo mejor que he visto en mi vida literal es estudiar el enemigo hacerle muchísimo daño y esta p qué quieres que te diga pero lo único más el cooldown que también como les digo antes era mucho menor o sea que imaginas esto con menos cooldown pues que era otro nivel o sea era otro nivel era otro nivel de op creo que había una vez más para ya probarlo en un boss y hacerle los combos no el six volt está mala traducción ni siquiera alcanzan a ver la traducción pero bueno ahí lo pueden ver está muy genial y hace 74 de daño está épico y que también que me gusta ahora vamos con lo con lo poderoso no ahora vamos con lo que tenemos además de esto tenemos la velocidad de dios que viene con la respiración la vez bueno la velocidad de dios le voy a decir está bien traducido tampoco es que tan mal que simplemente estabilidad lo que hace como pueden ver al ser el clan agatsuma o el clan de senitsu nos va a bufear todos los movimientos si como escuchen bien los movimientos se bufean hacemos mucho más daño con todo letra c letra x letra b con todos los movimientos hacemos mucho más daño esta habilidad de aquí me encanta ya que además te da velocidad te da un teleport muy bonito con la letra q miren esto y ya les digo yo creo que es lo más op de la respiración de rayos si es que tienes el clan agatsuma o el clan de senitsu consiguete si o si la respiración de rayos ya que tienes un bufo que es literal dios es un bufo que quiero que vean esto ya porque ya vemos todo o sea creo que es el show kiss ya completo quiero que vean esto voy a ir con un boss bastante difícil con un boss que tiene 2000 de vida y van a ver que literal es que es nada con esta respiración claga suma más literal más respiración de rayos es que esto no tiene sentido quiero que vean la venganza la venganza ahora sí ahora sí ahora sigue ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí lo podemos ver con las y todo es con las y todo con las y todo que me da igual se me hasta se me acabó hasta la respiración como pueden ver literal esta respiración con la velocidad y todo es demasiado p miren esto así con las y todo con las y todo con las incluido ojo a ver cuidado ahí está necesito respirar si o si lo único malo es eso que el clan agatsuma por tener la velocidad está la respiración no tiene casi aguante o sea la respiración creo que la nerviaron también porque como les digo ya no la siento con tanto aguante antes era mucho más sope pero ahora ya no o creo que usa más respiración no estoy seguro pero eso sí la respiración se acaba bastante rápido si sabe hacer combos como yo ahora mismo sin lag es diferente no ahí está las tenemos por aquí otra vez otro combo a ver que ya no se la a ver a ver que estamos respiración recarguemos aquí un poquito porque si no ojo me estudio perfecto lejos vamos a decir puedo respirar un poco perfecto no me da bueno medio eso no pasa nada ya tenemos respiración otra vez y es que así el combo se sigue el combo no tiene ni sentido miren esto bueno eso no lo miren igualmente como les digo la respiración es muy op es literal para formado de voces está bastante bien para pp es dios o sea creo que es la mejor respiración para pp y está genial no aquí pueden ver que el bot más difícil entre comillas uno de los voces más difíciles del juego acaba de caer ante el poderoso zenitsu no ante el poderoso zenitsu a gatsuma que ya les digo yo que la respiración está bastante opeosa la respiración es otro nivel y si la bueno le pones la velocidad de dios creo que vean esto con un voz más fácil vamos a probarlo con yo que sé con shiron o con shinobu como se le quieran decir y quiero que vean lo pe que está o sea con un voz más fácil este voz es bastante difícil sin mentirles mucha gente lo hace en grupos de voz porque es difícil y ya tienes que tener buen nivel no pero ya les digo yo que con esta respiración se puede hacer completamente solo entrenador de dónde está viento ojo otro que es bastante difícil está el nivel de shinobu literal vamos a verlo ahí están activamos y vamos es que miren esto si esto es de combo vamos a ver si no se la vea es que lo tienes y mira este combo bien este como ven mira este combo para la gente que se que hasta el final del vídeo después del tremendo fail que hice pues les compensó con esto miren este combo miren este combo ya no importa que se la que pudieron ver el combo de casi 700 de daño o sea ahí está 700 de daño literal combo de 700 de daño y podemos seguir lo único malo es eso no que la respiración se acaba muy rápido la tengo maxiada y aún así siento que qué bueno se acaba bastante rápido vamos a por aquí aguantamos el golpe perfecto el ámpago de calor ojo con aquí con la animación épica no sé ni qué pasó perfecto bro me gusta arriba ahora aquí cortes rápidos si es que no se la guía perfecto me golpea yo también te golpeo bloquea no bloquea otra vez esta animación que no sé qué pasa con carros esta animación la verdad es que es un poco cansado a ver ahí está perfecto rs ahí está a ver si le hago el combito por aquí y lo quiero acabar con la último para que vean cuánto daño hace la última vamos a ver si lo podemos hacer ojo ahí está ahí está o sea ahí está y bueno chicos acabamos ya por fin el vídeo despidieron nos con un bueno un haori de cenizu voy a dejar ya está aquí el vídeo literal creo que eso es todo pudieron ver la respiración el combo p que me marqué al final sin lag sin bueno sin pino porque se aumentó el ping ahí de una forma un poco rara pero bueno igualmente se puede hacer es muy fácil formar voces así que bueno espero que les haya gustado este vídeo si es así recuerden dejar sus suculentos likes y comentarios también suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno vídeo de proyecto slayer en el canal y sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye i